Retomando con las informaciones nacionales, el gobierno está solicitando informes para corroborar la denuncia del actor Juan Fernández de que en Argentina se están prostituyendo dominicanas menores de edad en una acción en la que estaría involucrado un diplomático criollo. El propio presidente de la República dijo que no se ocultará nada, pero reclama responsabilidad de las denuncias. Lo importante es que sean responsables y actúan y digan nombres, no importa quién sea. Que se va a actuar, pero si se hacen denuncias, que no sean eco de alguien que lo dijo en las redes, sino que se hagan denuncias concretas, que se actúen. Estamos llevando a cabo una investigación por todas las líneas posibles y esto obviamente es intolerable si fuere demostrado que es verdadero. Todavía no sabemos, no tenemos una información concreta al respecto. Intolerable la acción denunciada del canciller Roberto Álvarez dijo este lunes que solicitaron un informe a migración de los menores que han salido hacia Argentina en los últimos dos años. Según el actor, pudo comprobar la situación en Argentina al ser alertado a ser alertado por una persona sobre el lugar donde se prostituían las menores dominicanas. Gracias.